Música Quiero agradecer a todos los que cuidan mi imagen Estoy maquillada con productos Sisley Paris Número 1 en el mundo Las manos me las cuida Deco Uñas Hoy estoy con este rojo divino Muchísimas gracias a Lorena y todo su staff El cabello como verán un cambio Norma Belfiore lo cortó, hizo un brushing divino Y además aplicaron ampollitas para que esté hidratado para este verano Muchísimas gracias a toda la gente del Salón de Norma Belfiore El look de hoy es un solerito muy fresco Es un día de mucho calor hoy en la ciudad de Mar del Plata Viene perfecto y en un color celeste Muchísimas gracias a la boutique metal María Bruno y Carolina Hacemos la primera pausa Marce Mujer Quédense ahí porque en un minuto regresamos ¡Gracias!